Queremos que esto se haga justicia, queremos que esto no quede impune, queremos que lo busquen bajo las piedras, queremos que se haga justicia, que esto no quede impune, en verdad, que los cuerpos policiales hagan todo lo posible, que ningún crimen que pase en este país quede impune, que lo que queremos es justicia, en verdad, porque fueron unos niños asesinados que no tienen culpa de lo que pasó. Lo que queremos es justicia, hermano. ¿Cómo recuerda usted a los niños? Mira, alegres, alegres, eran muy alegres las niñas, la niña estaba estudiando, bueno, todos eran alegres, pues, compartían mucho con nosotros, yo los llevaba para mi casa, alegres, pues. ¿Qué estudiaba la niña? Segundo grado. Más o menos que sabe.